Fallece hermano de Alicia Villarreal Edgar, hermano de la cantante Alicia Villarreal, ha sido asesinado en Monterrey, Nuevo León. Se desconocen detalles del fallecimiento. La intérprete se enteró de la noticia mientras vacacionaba con su familia en Hawái. Edgar es hijo del señor Beatle Villarreal, padre de la cantante. Hasta el momento, la estrella de la música regional, de 47 años, no se ha pronunciado al respecto y ha mantenido su silencio en este difícil momento por el que atraviesa su familia.